Música Esta mañana ha sido presentada la web www.greentank.es Plataforma que será la nueva aliada para la difusión de la biodiversidad. La presentación corrió a cargo de Julie Caujapé Castells, responsable del Departamento de Biodiversidad Molecular y Banco de ADN en el Jardín Canario. Esta herramienta ofrece información, investigaciones y artículos de opinión sobre el medio ambiente gran canario y del conjunto de la macaronesia. El nombre de Green Tank, según sus promotores, es sonoro y fácil de recordar y significa algo así como el depósito del pensamiento verde, donde se pone de manifiesto la ambivalencia entre naturaleza y desarrollo y evoca conceptos como sostenibilidad y equilibrio. La plataforma está principalmente dirigida al público especializado e incluye gran material de miembros de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y colaboradores como investigadores, científicos o políticos. Uno de sus objetivos sería convertirse en un referente en la divulgación de la biodiversidad de Gran Canaria. La interfaz de la plataforma es sencilla, atractiva, intuitiva y adaptable a ordenadores, tablets y móviles y se han creado perfiles en las principales redes sociales. Muy buenos días a todos, agradecerles a todos la presencia aquí en un día en el que ciertamente nos encanta que haya una cierta afluencia, se demuestra el interés por temas que son para esta consejería muy importantes. El tema que nos ha llevado a pedirles a ustedes hoy la asistencia para dar esta rueda de prensa para nosotros es un tema ciertamente crucial. Ahora entraremos en mayor detalle después en relación con el proyecto y ya lo hará Yulika Ojapé, que es uno de los científicos que está trabajando con nosotros en el Jardín Botánico y que evidentemente lidera desde el punto de vista de la ciencia y todo el trabajo científico este proyecto y conmigo también hoy se encuentra Pedro Agustín del Castillo que es el presidente de la Fundación Amurga, que es la fundación que resultó adjudicataria cuando sacamos a concurso allá por el 2009 este proyecto y que ha hecho y ha realizado un magnífico trabajo a los dos. Muchas gracias y en breve yo también les daré la palabra para que ellos también intervengan y aporten su parecer sobre este asunto y sobre este proyecto. Decirles que cuando recibimos los fondos que se nos otorgó por parte del Ministerio era un proyecto que tenía que ser cofinanciado, como digo, por el Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente y por la propia consejería para la realización de un código de barras molecular para la flora de la reserva de la biosfera de Gran Canaria ya entendimos que era un proyecto muy interesante porque suponía la posibilidad de realizar o profundizar en la secuenciación de las regiones de ADN, ese código de barras de las especies vegetales endémicas de Gran Canaria, especialmente aquellas que estaban ubicadas en la reserva de la biosfera. Me lo han oído decir en algunas ocasiones que era muy importante conocer toda la biodiversidad y es algo que todavía estamos recorriendo parte de ese camino de Gran Canaria y especialmente de esa zona de Gran Canaria que tiene ese galardón otorgado por la UNESCO de la reserva de la biosfera. Esto se ha realizado y ha formado parte de este trabajo, como digo ahora Yuli comentará parte del desarrollo que he realizado en este sentido, pero vinculado a este proyecto existe también un plan de comunicación y lo que resulta de alguna manera más original de este proyecto es que pretende acercar la ciencia al común de los mortales. Porque la ciencia siempre se escribe un poco de forma críptica, siempre parece que está hecha para los interesados en la materia, los usuarios directos de la materia y con este proyecto, con Green Tank y esta plataforma virtual que hoy vamos a proceder a presentarles, lo que hemos hecho es aligerar el lenguaje de la ciencia y acercarla a todos los que muestren algún tipo de interés de forma comprensible y queremos establecer una herramienta útil para todos aquellos que tengan interés por estos asuntos. No sin ello perder ni un ápice del rigor que la ciencia siempre debe de tener en sus manifestaciones. Es un proyecto en el que hay invertidos 329.000 euros. Yo creo que además es una inversión realmente muy rentable desde el punto de vista del interés general. Y sin más, yo procedo a darle la palabra al señor de Castillo, que él nos haga algunas aseveraciones y después también tendrá la palabra Yuli. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Desde la Fundación Amurga quiero agradecer al Cabildo de Gran Canaria por medio de su Consejería de Medio Ambiente y Emergencia, dirigida por su consejera María del Mar Alegre, aquí presente, la oportunidad que nos ha brindado de participar en un proyecto de esta envergadura como es el Green Tank. La Fundación Amurga nació en el año 2004 con el compromiso de contribuir al desarrollo de Canarias en la medida de sus posibilidades, a través del patrocinio o colaboración en proyectos que potencien el campo del estudio, la investigación y el medio ambiente. Sin duda, la investigación es clave para conocer nuestros problemas, así como las soluciones que debemos implementar para superarlos. Y en definitiva, para saber qué retos debemos afrontar para crecer como pueblo. Green Tank promueve que los trabajos de investigación desarrollados en nuestra tierra sean conocidos y compartidos en otros lugares del planeta, aprovechando la ventaja de Internet y las nuevas tecnologías. Por otro lado, los proyectos relacionados con el medio ambiente siempre han sido del interés de la Fundación Amurga. Nuestro archipiélago es un rincón del mundo que esconde muchos tesoros medioambientales. Y cuidar de estos regalos de la naturaleza es obligación de todos, pues como todos sabemos, repercute directamente en nuestra vida. Pero además, también es clave para mantener nuestra principal industria, el turismo. Para los millones de turistas que nos visitan, la belleza de nuestra tierra es uno de los principales atractivos que podemos ofrecerles. Así pues, para la Fundación Amurga constituye un privilegio poder contribuir con un proyecto como Green Tank, pues a una de estas dos vertientes, el apoyo a la investigación y el cuidado del medioambiente. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo, como dijo la consejera, voy a dar primero unas pinceladas del proyecto general, que consistía, como ella ha explicado, en obtener las secuencias código de barras para la flora canaria endémica que se distribuye en la parte terrestre de la reserva de la biosfera de Gran Canaria y luego aplicar esa información molecular para generar indicadores que contribuyeran a la gestión, a la mejor gestión del territorio desde esa perspectiva de variables invisibles que son las que emanan de la molécula de ADN. Bueno, todo el mundo aquí probablemente sabe que la información que contiene la molécula de ADN es vital para que todos y cada uno de los organismos vivos que configuran la parte visible de la biodiversidad exista, se desarrolla y se reproduzca, desde una papa hasta el drago endémico de Gran Canaria. Pero tal vez algunos no saben que la misma molécula de ADN contiene regiones que nos pueden informar, si accedemos a ellas, sobre las relaciones entre los organismos que configuran la biodiversidad, sobre sus orígenes geográficos, sobre sus posibilidades futuras de supervivencia o de extinción, sobre su identidad taxonómica y sobre la genética del paisaje donde habitan. El proyecto en sí consistió en utilizar las secuencias código de barras para acceder a información sobre la identidad taxonómica de las especies y a información sobre la genética del paisaje donde viven estas especies dentro del territorio de la reserva de la biosfera de Gran Canaria. El proyecto se desarrolló en varias fases con la colaboración del Ministerio, de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias, de la Fundación Amurga, y consistía en cuatro objetivos principales. En primer lugar, proveer una base molecular para identificar cualquiera de las 205 especies de plantas endémicas canarias que habitan el territorio terrestre de la reserva de biosfera. Esta imagen es parte de la supermatriz que generamos con este proyecto para este objetivo. En segundo lugar, deseábamos contribuir a la gestión y conservación de la biodiversidad vegetal del territorio, aportando indicadores cuantificables y reproducibles asociados a la genética del paisaje, lo que se llama la diversidad filogenética, en este caso de la flora endémica. En tercer lugar, cumplir algunos de los objetivos prioritarios y básicos sobre conservación de floras insulares, que consensuamos a través de investigaciones internacionales lideradas anteriormente desde el Jardín Canario. Y en cuarto lugar, contribuir con esta información a lograr los objetivos principales de la Estrategia Mundial de Conservación de Plantas, que fue reformulada para la década 2011-2020, recientemente. El proyecto, como dijo la consejera, consistió en dos fases, bastante separadas en el tiempo. La primera fase se inició el papeleo a finales de 2009, como ella dijo, principios de 2010, pero no se ejecutó hasta 2011. Y consistió en la remodelación muy profunda de las instalaciones moleculares del Jardín Canario, incluyendo nuevo mobiliario y una PCR a tiempo real, que es un aparato que nos ayudó bastante a implementar la rapidez necesaria para obtener estos resultados. No seas críptico y explica lo que es una PCR. Bueno, la PCR es un aparato que utilizamos para generar millones de copias de las regiones de ADN en las que nos basamos para estos proyectos y que luego secuenciamos para disponer y cuantificar esa información. Esta fase concluyó en marzo de 2011, coincidiendo precisamente con las conferencias internacionales que organizó la Fundación Amurga y en las que tuvimos una parte bastante importante desde el Jardín Canario. La segunda fase tuvo que desarrollarse con muchísima urgencia, por requisitos administrativos y burocráticos, y consistió en una serie de objetivos menores que contribuyeron a generar la información que luego les presentaré. Así que creamos Green Tank, porque pensamos también que llena un nicho muy importante en la difusión de la ciencia, no solo en nuestro país, en nuestro archipiélago, sino también en el contexto internacional. Green Tank está vinculado a la mayoría de redes sociales que existen hoy en día y tiene varias secciones que divulgan con notable éxito actuaciones científicas o medioambientales en el territorio de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, en otras islas e incluso en otros territorios del mundo que comparten problemáticas de gestión y conservación de la biodiversidad con nosotros. En el apartado de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, por ejemplo, se pueden encontrar ya numerosas noticias referidas al Consejo Rector, al Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo Científico recientemente constituido y a reuniones o opiniones de grandes expertos sobre biodiversidad, donde se vierten análisis que pueden tener gran trascendencia para la gestión de la biodiversidad en la reserva. Contiene también noticias sobre varias dimensiones de la biodiversidad, ecosistemas, canarias, etnobotánica, macaronesia. En ecosistemas, ayer mismo se publicó una entrevista con Miguel Ángel Peña, responsable del territorio de las palomas palomas y de la restauración del área de Juncalillo del Sur. Green Tank también tiene una sección dedicada a pensamiento verde, donde les pedimos a grandes especialistas e investigadores que viertan sus opiniones en lenguaje comprensible para todo el mundo, de manera que esa cripsis del lenguaje científico llegue a la sociedad. Y por último, contiene también un apartado de investigación con temas más especializados, con las últimas publicaciones realizadas ya sea por investigadores gran canarios o del resto del archipiélago o de otros países. Esta sección va a ser complementada brevemente con resúmenes en castellano sobre las implicaciones de estas investigaciones para la gestión de la biodiversidad. Y finalmente también Green Tank contiene vínculos a proyectos que han sido o son liderados por el Cabildo de Gran Canaria, por la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias, o donde esta consejería también participa. Por ejemplo, el proyecto Life Land Pro Peltis, recientemente concedido a la consejería a la consejería. Las personas que tengan curiosidad pueden pinchar en estos vínculos y acceder a información más detallada sobre cualquiera de estos proyectos y cualquiera de estos apartados. Y, bueno, nada más por mi parte. Creo que han extendido ya lo suficiente. No querría despedirme sin dar las gracias de nuevo tanto a la consejera de Medio Ambiente y Emergencias, a don Pedro Agustín del Castillo, al personal de aquí de la consejería, al personal del Jardín Canario y a todas las personas que han colaborado durante estos meses bastante frenéticos, hay que decirlo, sobre todo la última mitad del año pasado, para hacer posible estos resultados y esta repercusión internacional de nuestra reserva de la biosfera. Ya en alguna ocasión me lo han oído decir. Para mí es un lujo tener un equipo de altísimo nivel y reconocimiento, no solamente nacional, sino internacional, como el que hay en el Jardín Botánico, que además no cesa en su empeño de dar a conocer esa magnífica realidad de la biodiversidad de Gran Canaria y que además está también complementado por el equipo y el personal de la consejería. Si a eso le sumamos el magnífico apoyo e interés que han prestado instituciones como la Fundación Hamburga, pues yo creo que ahí están los resultados y yo creo que ha sido realmente algo muy provechoso, o sea que hay que felicitarse, pero porque esto es un logro de todos. El tuyo también y el de la Fundación Hamburga también. Muchísimas gracias por un trabajo tan bien hecho.